Hola, ¿qué tal? Estamos en la televisión que hemos creado desde el Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Cáceres para hablar de temas que seguramente esperemos que les interesen. Son temas relacionados con la política, con la representación institucional también en el ámbito de la política provincial y, para ello, contamos cada día con una persona que queremos y creemos que va a estar en los próximos diez minutos hablando de cosas interesantes para cualquiera de ustedes. Hoy tenemos a una alcaldesa, a una alcaldesa como es Elisabeth Martín, que es la alcaldesa de La Rubilla de Alconetar. Elisabeth, bienvenida. Hola, Sando. Además, ella es diputada de Agricultura y Ganadería en la Diputación Provincial y dentro del Partido Socialista también trabaja con los compañeros que están en la oposición, que no están gobernando cualquiera de los 230 municipios y entidades locales menores que tenemos en la provincia. Elisabeth, vamos a hablar un poquito de… Tú que has vivido la política, utilizando términos taurinos, en un pueblo especialmente taurino como es Eka Rubillas, desde todos lados de la barrera. Es decir, has estado en la oposición en los últimos años y en esta legislatura por primera vez como alcaldesa. Lo que te quería preguntar es cómo se ve de diferente manera el trabajar desde lo difícil que es trabajar desde la oposición y luego cómo has vivido en estos años el trabajar también desde el Gobierno. Sobre todo porque lo que queremos en el programa de hoy es animar, acompañar a todos y a uno de los compañeros, compañeras, bien estén en el Gobierno o bien estén en la oposición en estos tiempos tan complicados y difíciles que nos ha tocado vivir en esta legislatura para decir que tienen a un partido como el Partido Socialista y a ese ejecutivo provincial detrás para echarles una mano. Pero en tu experiencia, que has tenido las dos, ¿cómo has vivido el paso de estar en la oposición a estar en en el Gobierno en unos momentos tan complicados como los que nos ha tocado vivir? Pues sí, como estás diciendo, anteriormente estuve en la oposición. La oposición es dura, es frita. Te sientes muchas veces desesperado y con ganas de tirar la toalla porque intentas escuchar a tus vecinos, tienes a lo mejor la posible solución o tu mejor voluntad para ayudarles, pero llega el que esté gobernando y esas ilusiones pues te las tira por el suelo y quedan pues eso, es ilusiones. Pero sin embargo tú sigues estando próximo a los vecinos y te mueven esas inquietudes por intentar ayudarlos. Cuando llegas al Gobierno, pues en situaciones como las que estamos viviendo, te acuerdas muchas veces también de la oposición porque, claro, no es lo mismo tener la inquietud de ayudar a tu vecino sin una responsabilidad como la tienes ahora. Cuando se ven los toros desde la otra parte de la barrera, como tú bien has dicho, pues se ven distintos, ¿no? Entonces sí te da, tienes más responsabilidad, pero a la vez también más miedo a cometer algún error por equivocarte y no dar la solución correcta al vecino que la está necesitando. Pero en ambas partes, en una u en otra, siempre te queda la satisfacción de querer ayudar al vecino o a la vecina que lo necesite. Vamos a centrarnos primero en la etapa de los compañeros que están en la oposición en la actualidad, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación que desde el partido, en este caso desde la Ejecutiva Provincial, tendríamos que darle a los compañeros, compañeras, a las concejalas, a los concejales que están en la oposición en un momento tan complicado, ¿no?, con esto de la pandemia, ¿no?, en estos, bueno, más allá de un año que llevamos en estos meses, ¿no? ¿Cuál sería, no?, el trabajar por y para hacer qué, ¿no?, dentro de las limitaciones que tiene, ¿no?, el estar trabajando en un ámbito local desde la oposición, ¿no? Pues, a ver, ahora mismo con la situación sanitaria que hay, tiene que ser muy difícil estar en la oposición, porque no tienes esa cercanía que podías tener antes posiblemente en la calle para escuchar a cualquier vecino o incluso ayudarle. Ahora tiene que ser más difícil. Entonces, ahora mismo es admirable todo el trabajo que están haciendo todos los compañeros que tenemos en la oposición, pero sí que les animo a decirles que tienen un partido detrás con unas siglas que nunca nos han abandonado. A nadie de los que hemos estado en la oposición nos hemos sentido solos, porque es cierto es que nuestro partido siempre nos ha apoyado y nos continúa apoyando en momentos como los que estamos viviendo ahora. Entonces, el consejo que les doy es que cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, que llamen siempre a cualquier compañero de los que estamos gobernando, no solamente que tengamos cargos institucionales en diputación, en la Junta, en cualquier otra institución, sino compañeros que simplemente seamos alcaldes, que nos llamen para cualquier duda que tengan o puedan necesitar. Y luego, en el otro apartado, Elizabeth, en el apartado de gobierno, en el que tú ahora afortunadamente también estás, igualmente, ¿qué le podríamos decir a los compañeros, a las compañeras, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales, a las concejalas que están también gobernando, para sacar adelante los proyectos que con tanta ilusión, con tantas cosas que hemos suspendido y con tantas cosas que se han tenido que retrasar, con tanto alcalde y alcaldesas nuevos que han nacido en esta legislatura, que se han encontrado de repente con el golpe de la COVID-19. Desde el partido, ¿qué nos queda por vivir en esta legislatura? Hablo siempre, en este caso, de la legislatura en la que estamos. ¿Hacia dónde tenemos que priorizar? ¿Hacia dónde tenemos que desarrollar nuestra labor como responsables municipales, para que la gente no sienta cerca? Porque, en definitiva, como tú bien sabes, lo más importante de un calde o de una alcaldesa es que su vecino le sientan como una persona más cercana y que desarrollen iniciativas que resuelvan los problemas de la gente. Pero en estos momentos yo sé que es mucho más complicado hacer política cuando tienes tantos inconvenientes. ¿Cómo lo has vivido tú y, sobre todo, cómo recomendarías a los compañeros compañeros que están en el Gobierno que deben afrontar estos meses, por ejemplo, de este año o del año que viene? Pues sí. Yo recomendaría, y me lo practico a mí misma, continuar con la misma ilusión que comentamos la legislatura. A pesar de todo lo que tenemos y todas las dificultades y barreras que nos está poniendo esta pandemia, no podemos tirar la toalla. Tenemos un compromiso con todos los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y nos tienen que ver fuertes y seguros que continuamos con ese proyecto que iniciamos en 2019. Pues la mejor manera es aprender a trabajar con esta situación sanitaria, pero no por ello quitarle prioridades. Pues las prioridades para todos los alcaldes y alcaldesas supongo que siguen siendo las mismas. El bienestar en nuestro pueblo, el empleo, dar seguridad. Entonces, pues con esta pandemia se pueden seguir trabajando todos esos proyectos y, bueno, a lo mejor tenías previsto hacerlo en seis meses y ahora sabes que con esto se puede alargar un poco y hacerlo en nueve, pero no tirar la toalla nunca y trabajar duro por ello. Yo creo que al final, bueno, es lo de siempre. Somos un partido municipalista y que creemos en el municipalismo, ¿no? Creemos que la política nace en lo local, las raíces las echan en el ámbito más cercano donde viven los ciudadanos y ahí tenemos que seguir estando con todos los inconvenientes que puedan surgir. Este también ha sido algo absolutamente imprevisto y que nadie imaginaba que íbamos a tener que padecer. Hemos visto a mucha gente enferma y hemos visto a mucha gente que nos ha dejado, desgraciadamente, por esta maldita enfermedad. Pero, como tú bien dices, eso lo que debe hacernos es coger todavía más fuerza, más compromiso. Un compromiso social, un compromiso también por la salud, un compromiso por los proyectos que generen riqueza y empleo. Y, evidentemente, la muestra lo da ahí cada uno de los alcaldes y las alcaldesas que están ahí ahora mismo trabajando en la provincia sin dejar a nadie atrás. Elisabeth, yo creo que con ese mensaje nos quedamos para los compañeros y las compañeras, tanto los que están en la difícil oposición como los que están también hoy en la difícil tarea de gobernar cualquier municipio, por pequeño que sea. Es igualmente complicado gobernar una ciudad como hacerlo en el municipio más pequeño de la provincia de Cáceres. No tienen mismas aspiraciones, sueños y ganas de sacar adelante sus proyectos. Isabel, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo por esta televisión que hemos creado en el partido. Así es, Santo. Gracias a ti.